El Cielo Apostólico El Cielo Apostólico que enseñó a Catalina a rezar y a cantar himnos a Dios. Muchos de nosotros también fuimos presentados al Señor por primera vez en el ámbito familiar, sobre todo por nuestras madres y abuelas. La evangelización comienza a menudo así, con gestos sencillos, pequeños, como los padres que ayudan a sus hijos. También en dialecto de las mamás, de las abuelas. La evangelización a menudo comienza así, con gestos sencillos, pequeños, como los padres que ayudan a sus hijos a aprender a hablar con Dios en la oración, y les hablan a ellos de su amor grande y misericordioso. La base de la fe de Catalina, y a menudo también para nosotros, se pusieron de este modo. El dialecto de la fe enseñado por las madres. Cuando Catalina tenía cuatro años, una grave epidemia de viruela azotó a su pueblo. Tanto sus padres como su hermano menor murieron, y la misma Catalina quedó con cicatrices en su rostro y problemas de visión. A partir de ese momento, Catalina tuvo que enfrentarse a muchas dificultades, ciertamente las físicas, debido a los efectos de la viruela, pero también las incomprensiones, las persecuciones, e incluso las amenazas de muerte que sufrió tras su bautismo, el domingo de Pascua de 1676. Todo esto hizo que Catalina sintiera un gran amor por la cruz, signo definitivo del amor de Cristo, que se entregó hasta el final por nosotros. En efecto, el testimonio del Evangelio no consiste solo en lo que es agradable. También debemos saber llevar nuestras cruces cotidianas con paciencia, con confianza y esperanza. La paciencia es una gran virtud cristiana. Quien no tiene paciencia no es un buen cristiano. La paciencia es tolerar. Tolerar a los demás que a veces te ponen en dificultades. La vida de Catalina Tecahuita nos muestra que todo desafío puede superarse si abrimos nuestro corazón a Jesús, que nos concede la gracia necesaria para continuar por el camino de la vida cristiana con fidelidad y perseverancia. Tras ser bautizada, Catalina tuvo que refugiarse entre los Mohawks en la misión jesuita cercana a la ciudad de Montreal. Allí asistía a misa todas las mañanas, dedicaba tiempo a la adoración ante el Santísimo Sacramento, rezaba el rosario y llevaba una vida de penitencia. Estas prácticas espirituales suyas impresionaban a todos en la misión. Reconocían en Catalina una santidad que atraía porque nacía de su profundo amor a Dios. Dios nos llama por atracción. Ella tenía esa atracción porque Dios atrae. Al mismo tiempo, enseñaba a rezar a los niños de la misión y mediante el cumplimiento constante de sus responsabilidades, incluido el cuidado de los enfermos y de los ancianos, ofreció un ejemplo de servicio humilde y amoroso a Dios y al prójimo. Siempre la fe se expresa en el servicio. La fe no es para maquillarse a sí mismos, es para servir. Aunque la animaron a casarse, Catalina, en cambio, quería dedicar su vida por completo a Cristo. Imposibilitada de entrar en la vida consagrada, hizo voto de virginidad perpetua. El 25 de marzo de 1679, solemnidad de la Anunciación. La entrega total al Señor. Ciertamente todos están llamados. Sin embargo, cada cristiano está llamado a comprometerse diariamente con corazón indiviso en la vocación y en la misión que Dios le ha confiado, sirviéndolo a él y al prójimo con espíritu de caridad. Queridos hermanos y hermanas, la vida de Catalina es un testimonio más de que el celo apostólico implica tanto una unión vital con Jesús, alimentada por la oración y por los sacramentos, y el deseo de difundir la belleza del mensaje cristiano a través de la fidelidad a la propia vocación particular. Las últimas palabras de Catalina son hermosas. Jesús te amo, dijo. Por tanto, también nosotros, tomando fuerza del Señor, como hizo Santa Catalina a Tecahuita, aprendamos a realizar acciones ordinarias, de modo extraordinario, y así crecer cada día en la fe y en la caridad. En el testimonio fervoroso de Cristo, no nos olvidemos que cada uno de nosotros está llamado y cada uno de nosotros recibe esta llamada. Vayamos adelante por este camino. El Señor no nos faltará. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy, reflexionamos sobre Santa Catalina a Tecahuita, la primera nativa norteamericana en ser canonizada. Cuando Catalina tenía apenas cuatro años, su padre y su hermano menor murieron a causa de una epidemia de viruela. Ella sobrevivió, pero le quedaron algunas secuelas físicas. A los 20 años recibió el bautismo. Esta decisión provocó incomprensiones y amenazas entre los suyos, por lo que tuvo que refugiarse en la región de los mohicanos, en una misión de los padres jesuitas. Todos estos acontecimientos suscitaron en Catalina un gran amor por la cruz, que es a su vez el signo definitivo del amor de Cristo por todos nosotros. En la comunidad, ella se distinguió por su vida de oración y de servicio humilde y constante. Enseñaba a los niños a rezar, cuidaba a los enfermos, a los ancianos. En definitiva, supo dar testimonio del Evangelio, viviendo lo cotidiano con fidelidad y sencillez. Que también nosotros sepamos vivir lo ordinario de manera extraordinaria, pidiendo la gracia de ser, como esta joven santa, verdaderos seguidores de Jesús. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana, mañana por la tarde, partiré hacia el continente asiático para visitar a los hermanos y hermanas de Mongolia. Les pido que me acompañen en este viaje de consolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Gracias.